No te muevas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, güey? No sé, no sé ¿Qué es eso? Agárrate bien, güey, agárrate bien No te vayas a caer La próxima vez que vengamos Invitaremos a tres de ustedes Para que vengan con nosotros A vivir la experiencia No seas su madre ¿Qué pedo, loco? Güey No, 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 no Es que se los juro, familia Está tan silencioso Allá hay algo en el barro No seas su amor ¿Qué hay? ¿Sí, verdad? Sí Verga 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 Dime que escuchaste ese gritote, güey Sí, güey ¿Hay alguien aquí? Buenas noches ¿Te podemos ayudar? Si ustedes estuvieran aquí De verdad que se darían cuenta Que eso no fue el viento Claramente se escuchó Como si alguien Estuviese maldito ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo? ¿Qué pedo, loco? ¿Qué pedo? No mames Me asustas, güey ¿Qué pedo? Quedin, te lo juro que alguien me tocó No seas mamá Te lo juro que alguien me tocó, Quedin Quedin, te lo juro que alguien me tocó ¿Hola? ¿Escucha? Sí ¡Shh! Ven aquí arriba, güey Ven aquí al lado de mí A ver si en tu cámara se alcanza a ver algo No sé al punto A ver, estoy apuntando No veo nada, güey No se ve nada, ¿verdad? No No hay nada allá, güey No mames No mames ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, qué es eso, güey? Ustedes no saben qué es eso Agárrate bien, güey Agárrate bien No te vayas a caer Ch Toma Ok, tú le enteras Vámonos Ay, güey Ay, güey Bajemos de aquí, güey No creo que esté muy seguro No, no, no Aquí no está nada seguro Deben las escaleras Vamos hacia abajo No está para nada seguro, güey En mi radio, güey Quiso entrar frecuencia Sí, sí, tú te diste cuenta Con mí yo también quiso, güey ¿También el tuyo? Sí, güey No está Tanti Tanti Ven Vámonos Gracias Oh, shit. No te muevas. No seas su madre, güey. Qué pedo loco. No, 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 no me extraigo la piel erizada, güey, por completo, eso qué pedo, güey, no sé, güey, arriba, güey, pero sonó todo, sonó todo, vibró todo, güey. ¿Estás bien? Sí. ¿Sí? Sí. Oh, no mames, eso sí me saco de pedo. Muy cabrón, güey. Güey, pensé que me iba a caer algo encima. Yo también, güey. Yo también sentí eso. Oh, no mames. Creí que algo nos iba a caer o que algo te iba a caer, güey, porque se escuchó justo donde tú estabas, arriba. Justo arriba de ti se escuchó, güey. Aquí suena raro, güey. Ahí suena hueco. Oh, acá hay otra estructura, güey. No recordaba esto. No recordaba esto. Shh. No recordaba esto. Es que se los juro, familia, está tan silencioso. Dios mío. Dios mío. Familia, es que en serio, está tan silencioso que cualquier sonido aquí se maxifica, se maximiza, perdón. Cualquier sonido se maximiza y se escucha mucho más fuerte de lo normal. Por Dios, por donde caminamos, creo que por allá. Cuidado con este que tiene espinas, ¿eh? Cuidado con este que tiene espinas, ¿eh? Te ayuda. Pasas, pasas. Ven. Sí, vente. Allá hay algo en el árbol No sé, es mi amor ¿Qué hay? No sé, güey ¿Dónde? Ahí No sé qué es, güey Si es una hoja, güey, si es un animal Oh, no, ese es un pájaro, güey ¿Sí, verdad? Sí Venga y regla ¿Qué onda? Eso no es el aire, güey Es que ni siquiera está haciendo aire Estoy sudando porque no está haciendo aire, güey Y desde la ráfaga de Egipto, pequeña, ya no hubo Ya no hubo aire, no hay aire Ustedes pueden ver los árboles Las ramas No hay aire, no se mueve nada Esos ruidos, ¿cómo es posible? ¿Qué? Creo que a este sí nos subimos La ocasión anterior, ¿no? Pero creo que está igual De peligroso que el otro Güey, no mames Es que está, está todo oxidado, loco No mames Todo está oxidado Ya está en muy mal estado, güey Así no estaba Hola Dime que escuchaste ese gritote, güey No seas mamón, güey No seas mamón, güey Evidentemente no vamos a pasar por aquí, ¿eh? Ok No vamos a subir aquí Esto está peligrosísimo, güey Entonces bajemos, güey Bajemos, güey, entonces, ¿no? No vaya a ser, güey Cuidado 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 Bajamos por aquí No puedes Sí Bien Ay, familia Ay, familia Hemos estado En mucho silencio Eso fue un animal, ¿verdad, güey? Sí Sí, eso fue un animal Pero como desesperado, güey Está acá arriba Está acá arriba Está acá arriba ¡Vamos! No puedes méto No ni me parece increíble creí que aquí iba a ser frío y estoy sudando yo igual, güey, como no tienes ni la menor idea tú también, ¿verdad? sí, güey, estás igual sé que es por el movimiento pero de verdad que el ambiente no se siente para nada frío, güey exacto, no se siente nada frío, güey nada familia si este video llega a 15 mil likes la próxima vez que vengamos invitaremos a tres de ustedes para que vengan con nosotros a vivir la experiencia así que si alguno de ustedes quiere ganarse la posibilidad de venir con nosotros vayan en este momento a dejar su like a compartir el video por todos lados a comentarlo a hacer mucha distribución de los videos para que llegue a la meta y la próxima vez que vengamos tres de ustedes puedan acompañarnos porque de verdad este sitio es escalofriante que bueno escucha eso y la próxima vez y la próxima vez se nos va a ir a la 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 próxima vez y la próxima vez Se ha calmado todo eh, hay más calma ¿Qué fue eso? No lo sé Hola 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 ¿Quién eres tú? ¿Te quieres comunicar con nosotros? Ay, güey Es que Otra vez El aire Otra vez El aire Y El aire El aire Seguir El aire ¡Suscríbete! ¿Se escucha movimiento allá de aquel lado? ¿De aquel lado se escucha movimiento? Como si caminaran ¡Suscríbete! 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 Alguien está caminando ¡Muy bien! Alguien está caminando a este lado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Hay alguien aquí? ¡Buenas noches! ¿Te podemos ayudar? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Sí, güey. ¿Qué fue eso? El viento. El viento, güey. Güey. No mames, güey. ¿Qué pedo con eso? Es como si el viento hablara, güey. Oh, no, no, no. No mames, güey. No mames, no mames, mira, estoy, wow, no recordaba que este lugar era tan místico, otra vez, el viento, el viento Escucha No mames, no mames, aquí hay algo loco, el viento puede mover cosas, pero el viento nunca va a ser como si algo lo estuvieran manipulando Eso es como si lo estuviesen manipulando, ¿me entiendes? Es que fue un recheñedo, pero fue, o sea, tuvo un patrón, como si estuvieran abriendo No mames, querida, no mames, wey, mames Qué sitio, qué sitio tan espectacular, wey El viento, ¿estás de acuerdo que el viento? Sí, el viento no puede hacer eso, wey Familia, sé que en este momento muchos y muchas de ustedes seguramente estarán escribiendo en los comentarios, en el chat en vivo Que eso fue causa del viento, pero no, si ustedes estuvieran aquí, de verdad que se darían cuenta que eso no fue el viento Claramente se escuchó como si alguien estuviese manipulando algún... Como si estuviesen manipulando algún fierro, wey, como alguna palanca, ¿sabes? Sí Atrás de ti, eh Sí, wey Diablos, wey, aquí abajo hay alguien Otra vez Hay que movernos, wey No mames No lo movemos Es que... Es que... Familia, por favor Destruyamos ese botón de likes Compartan este video por todos lados Por todas sus redes sociales Escuchen Sigue, güey ¿Quién eres? ¿Quién eres y qué estás haciendo? ¿Te fijas? Sí Dejo de hacerlo ¿Estás aquí todavía? Ya no lo hizo Ya no lo hizo, güey Familia, de verdad me encantaría traerlos a este lugar Sin duda es uno de los sitios más escalofriantes Que hemos visitado a lo largo de cuatro años Hoy lo confirmo nuevamente Ahora recuerdo por qué no queríamos volver a venir aquí El olor, güey Sí No mames, ese olor, qué pedo, güey Es un olor rico, güey Me recuerda a la vainilla, güey Como a vainilla, exactamente Es como olor a... Es como olor a... Ah, no mames, loco No, 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 no Esto está impresionante ¿Te fijaste que ya nos escuchó? El fierro ese Constantemente mira hacia atrás de nosotros, güey Sí Sí Nos confiemos Solo porque sea un lugar grande Y nos confiemos Aquí era Otra vez ese olor Sí Oye, aquí hay mucha hierba, güey No sé si caminar por aquí ¿Tú qué dices? A ver, solo con mucho cuidado Con cuidado, güey Con mucho cuidado Por dónde pisas, güey Y por dónde te agarras Qué güey No sé si caminar por aquí Por qué no se muñeca Llamas El fúliza Llamas 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 El fúliza Mucha hierba Demasiada hierba, loco Hola ¿Hay alguien aquí? ¿Alguien que viva aquí? ¿Alguien que Que esté por aquí? ¿Alguien que viva aquí? Wow Uff, aquí está horrible Creo que Sigue así por aquí Yo creo que Es mejor no avanzar por aquí Más o menos por aquí Mejor hay que brincarnos Cuidado Hay algo Hay algo Voy a sacar mi luz verde A ver si logramos Obtener algo Ok Espérame Ok Tengo la luz Voy a cambiar esta El viento El viento Parece como si se quejara Ay, cabrón ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo Qué pedo, loco ¿Qué pedo? No mames Que me asustas, güey Güey ¿Qué pedo? Kevin, te lo juro que alguien me tocó No seas mamá Te lo juro que alguien me tocó, Kevin No mames, güey De la verga Me sacaste un pedote ¿Estás bien? ¿Cómo que alguien te tocó? Güey, te lo juro que alguien me tocó ¿Pero cómo, güey? ¿Sentiste literalmente que alguien te tocó? Güey, sentí No sentí a un animal o algo Sentí como una mano, güey No mames Ya lo juro, no es mamada, güey No seas mamón, es en serio Sí, güey ¿Pero cómo la sentiste? Fría, caliente ¿Cómo, cómo? Nomás sentí la sensación así Como si alguien te pasara la mano Sí, güey Escríbemelo ¿Cómo? Por favor A la mierda Yo quiero primero Respira Respira A ver Apaga tu luz porque Si no, no te alcanzo a ver Güey ¿Estás bien? Te lo juro, sentí Como si alguien me Me hiciera así, güey No, mamá Te lo juro, güey O sea, no sentí Nada de que frío Solo sentí como Si una mano me hiciera así, güey Ay, no, mamá Fue rápido Fue lento ¿Cómo fue? Así, güey Fue rápido Fue rápido Oh, no seas malo, güey Me sacaste un pedo, güey, güey No mames Dije, ¿qué pedo? Pensé que te había picado O te había mordido algo, güey O un animal, güey Es que pensé que Estaba alguien aquí, güey No mames, güey No seas malo, Alexi A ver Vamos a regresar Pero con luz verde, güey Saca Saca la otra luz Que llevo acá adentro Güey En el cierre más grande Mientras te tranquilizas Nada ni nadie Nos puede tocar Nada ni nadie Nos puede tocar No nos puedes tocar Lo que sea que hay aquí No nos puede tocar Pues que me estaba concentrando En el cuello, güey Ese Y te lo juro, güey Que de repente Sentí la mano, güey De etosiasmo Te ayudo a prenderla En el que sigue En el derecho Yo creo que Lo sé tú, güey Pero creo que Va a ser momento de irnos Vámonos, güey Sí, ¿no? Creo que es momento De retirarnos, güey Con lo que acaba De pasar contigo No quiero que suceda Algo más, güey Güey, ¿te acuerdas Más que la última vez, güey También Yo me asusté mucho, güey Aquí, güey No mames Sí es cierto, loco Y fue justo aquí, ¿no? Güey En estas madres Bueno, en estos lugares, güey De aquí, güey No mames No, no, no Entonces con mayor razón Vámonos de aquí, güey Hay algo muy fuerte aquí Muy pesado No mames ¿Hay algo? No, hay algo pesadísimo aquí, güey Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos ¿Mi cámara sigue grabando, güey? Sí ¿Sí? Sí, ok Vámonos, vámonos ¿Por aquí? ¿Crees que se pueda? No te apoyes, ese no No sé si se puede, ¿eh? ¡Oh! No se puede, loco Hay que regresar A donde veníamos Mucho cuidado Vueltea a todos lados, güey Sí, sí, sí A todos lados Vámonos, vámonos No me siento ya nada seguro aquí, güey Pero nada seguro, ¿eh? Te lo juro que me asusté mucho, güey Sí, sí, güey Te looté, güey Y por ende me asustaste mucho a mí, güey Pero muchísimo, loco ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, voy a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién eres? ¿Quién eres y qué haces aquí? Uy, no sé, pero a mí se me figuró como una tipo risa ¿Como una risa? Deja ahí Déjalo ya No me vas a asustar No te vas a burlar ni me vas a asustar Eso fue como... Eso fue como una risa, güey Fue como una risa, güey Oye, mames Mames, seas mamón, güey ¿Qué pedo con eso? Mierda ¿Está todo bien, todo bien? Sí, güey, sí Sí No, no, mames, loco No, 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 no Vámonos, 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 güey Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Uy, cuidado que aquí hay hormigas grandes, ¿eh? Uy, por acá no puede pasar No me vas a asustar No me vas a asustar Vámonos, 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 Gracias por ver el video